Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo muy feliz, ya terminamos el primer momento, ¿verdad que pasó rápido? Hace poco le estábamos dando a ustedes la bienvenida y miren ahora ya despedimos este primer momento y me entusiasma, estoy contenta porque han venido ustedes con sus tareas, con sus actividades, con sus cuentos, relatos y veo que les ha parecido muy divertida la forma de trabajar que hemos tenido durante todos estos días, me quedo fascinada del avance que han tenido y espero que sigan así, este periodo de vacaciones vamos a aprovecharlo, repasando, ¿verdad? Estudiando lo que hemos aprendido porque ya viene el segundo momento y es más serio, entonces por favor, por favor, un poquito de más tiempo, dedicación y con toda la alegría y con toda la paz de estas navidades, de verdad, gocen y nos esperamos para el año que viene. ¡Feliz Navidad! Ahora me despido de ustedes con esta linda canción. Hasta pronto muchachito, que lo pasen ustedes muy bien, saludos a su familia y a los amigos también. Hasta pronto muchachito, que lo pasen ustedes muy bien, saludos a su familia y a los amigos también. ¡Suscríbete al canal!